Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y bueno, aquí Kirita, ¿verdad? También, mira, Kira, a la cámara. Acá a la cámara. No me des beso, a la cámara. Disfruten el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el Crown at Exalt. Pero también vamos a hablar sobre el banner en el que va a estar postrado. Pero, antes de eso, me gustaría leer algunas cosas. De hecho, ayer estuvimos viendo el análisis en vivo. Te invito a que lo cheques. Está ahí en el canal. Solamente que hubo un momento en donde se nos cortó ahí por fallas, digamos, con el equipo. Y fallas en cabina, ¿no? Y pues bueno, ya no pudimos seguir con el directo. Pero ahorita quiero platicar, para eso es este video, para hablar sobre el banner. Pero antes de eso, me gustaría, pues, decir que por ahí hubo un momento en el directo en donde como que me confundí con la habilidad. Y me gustaría corregir y leer por completo esta habilidad que es a cambiar el destino. Que es el soporte. Ya habíamos leído todo lo demás. Que está muy bueno. Pero esta habilidad, yo como que me confundí al leerlo. Así que vamos a leerlo nuevamente. Y quiero dejar en claro muy bien que hace esta habilidad en español. ¿Vale? Muy bien. Hace refugio, en pocas palabras. Con esta habilidad hace refugio a uno de nuestros aliados. Este Chrome. ¿Vale? Tú lo pones del otro lado. A la unidad del otro lado de ti. Al lado opuesto de ti. ¿Vale? Pero después de esto, tú obtienes una acción adicional. ¿Vale? O sea, tú vas, reposicionas y aparte tienes otra oportunidad. ¿Vale? Punto. Luego dice, otorga ataque más 6 a la unidad y aparte al compañero que tengas emparejado. Si es que lo tienes. Así es como lo debí de leer ayer. Por un turno, inflinge isolation en nosotros y aparte en nuestra pareja. ¿Vale? A través de sus siguientes acciones. No se acumula. Para aquellos que pensaban que iban a poder así súper spamear este... Pues digamos, esta habilidad no se estaquea. ¿Ok? Así que poner atención en eso. Ahora, ¿qué es isolation? ¿Por qué nos infligimos isolation? Bueno. Aquí nos dice en la parte de abajo que el objetivo que use o ya no podrá usar o ya no podrá ser objeto de habilidades como asistencia a través de las siguientes acciones. ¿Vale? O sea, como este tipo, como canto, como, no sé, neutralizar penalizaciones, restaurar, etcétera. Nada. O sea, ya. Nada podrá ser usado en nosotros. Ni tampoco en el aliado que tenemos nosotros ahí como pareja. Emparejado, ¿no? Esa, digamos, dinámica de emparejamiento de los legendarios. Tampoco el otro podrá ser beneficiado con esto. Así que, bueno, para aquellos que pensaban que iban a tener ahí multiturnos y quién sé qué tanto. No, eso es mentira. ¿Vale? Y aparte de esto, bueno, pues ya lo leímos. Estos efectos se hacen en nosotros, no en el enemigo. ¿Vale? Esto es lo que yo quería corregir del video. Por si lo estás viendo. Está muy buena la habilidad. Pero no está tan OP como yo lo había leído, que lo infligía en el enemigo. Imagínate, hubiera estado... Ay, si hubiera estado bien OP. ¿Vale? Digo, está bueno el efecto. ¿Vale? Tiene contra corta, Lul de ataque y defensa, que hace sinergia con el arma legendaria. Ese Lul se vuelve, pues, un ataque y defensa menos 9 al inicio del combate. Oye, está súper bien durante el combate. Oye, está muy, muy bueno. Y aparte, el arma neutraliza penalizaciones en nosotros, si el enemigo tiene el 100% de HP. ¿Vale? No está nada mal. Aparte eso del Lul por 2 que tiene en el arma, también es con el 100% de HP. Y otorga ataque más 3. Así que, no está mal la unidad. A mí me gusta mucho. La C también está muy buena. Sigue siendo una unidad muy buena. Ese Lul para comenzar combates es muy bueno este Chrome. Se me hace que podría ser de esos que meten gol temprano para ya que el equipo oponente ya no se pueda recuperar con dos miembros menos en su equipo. Ya nada más te llevas ahí Dancers o otras unidades que hagan apoyo de reposicionamiento y listo, ¿no? O sea, aparte de esa super efectividad que tiene contra corazas, adicional a la de los voladores ya tradicional de los arcos. Oye, está súper bien. Me gustó mucho, la verdad. Para serles honestos, me sigue gustando mucho Chrome. Y bueno, ahí está la corrección a la descripción del soporte. Ahora, vámonos al banner. Bueno, aquí es en donde se nos cortó el directo. Ok, aquí se nos cortó el directo. Y pues bueno, ya no pudimos seguir el día de ayer. Pero recuerda que es un 8% de tasa de aparición de los de 5 estrellas que están aquí en pantalla. Entre ellos, bueno, está la Fallen Patas, ¿no? Asura Legendaria, Alm Legendario, también Yulia Legendaria, Duma, Sotis, Erika, etc. Hasta Garry que aparece por ahí, Gunther. En fin, para serte honesto, yo viendo a las unidades que aparecen aquí, viendo el color, bueno, los incoloros más que nada, me llaman la atención los incoloros. O sea, estando Legendary Alm, Duma y Patas. O sea, oye, el color les está muy bien. Me gustó, ¿vale? En cuanto a color les, me encanta. Son unidades que necesito. ¿Vale? Necesito sumar el Legendary Alm. Necesito el Du a Duma. Necesito sumar también a la Patas. O sea, sí son unidades que necesito. En mi caso, en mi caso, ¿vale? También en color azul, bueno, pues Legendary Asura es muy buena unidad de soporte. Siempre, casi siempre la uso en mis soluciones. La gratis que yo saqué, ¿no? Del Hero Rises del año pasado, me parece. La tengo sin sumar y la uso casi en todas mis soluciones abismales. Imagínate qué tan buena como soporte, obviamente, ¿no? Qué tan buena es. Así que me gustaría sacar otra. Obviamente, Alcron, obvio. Julia también me gustaría sacarla. Para serte honesto, siento que es una unidad muy, muy buena. De hecho, estaba pensando en sacrificarla. Pero últimamente, como que sí, mejor me la quedo. Aunque la mía es menos ataque, pero sí hace muy, muy buenas cosas. En fin. Bueno, no dejando de lado que obviamente ahí en rojo, a mí lo que me interesa en rojo, pues es Sotis, obviamente, ¿no? Sotis me gustaría hacerla más 10 algún día. Así que, pues bueno, el banner para mí se ve muy bien. También voy a invocar yo, sí, ¿vale? Yo ya estaba invocando por Faye. O sea, como ya lo sabes, me he ido por Faye con todas las orbes que tengo. Pero creo que le voy a poner un alto. Me acaba de salir una Selkie el día de ayer. Me salió una Selkie. La azul, la azul. Una Selkie azul, la base, digamos. Y pues ya pude sumar a mi waifu a más dos, ¿no? Pero yo creo que por el momento ahí voy a dejar ese banner. Y voy a empezar a ahorrar. Porque en este banner, de verdad, es que sí necesito varias de las unidades que están aquí. De verdad, sí las necesito. Así, con tono de urgencia. De hecho, el Chrome, Legendary Alm y Duma. Y Asura Legendaria. O sea, son muchas. Imagínate, con tono de urgencia, ¿no? Entonces, sí son muchas unidades que aparecen aquí que sí necesito. En fin, yo te dejo ahí la recomendación. Legendary Lean no está mal en verde tampoco. Gontra tampoco. Garrick tampoco es tan mal. Pero son unidades que yo no necesito, ¿ok? O sea, yo en base a lo que yo necesito en mi cuenta, te hago mis recomendaciones. Ahora, en base a general, sí te puedo decir que, la verdad, de las unidades que están aquí. Duma, Sotis, Legendary Julia, Legendary Alm. Como soporte, Asura Legendaria. Lapatas. O sea, son excelentes unidades Chrome. Son excelentes unidades ofensivas. También defensivas como Duma, ¿no? Y bueno, soporte ahí Legendaria Asura. Pero bueno, en fin. Te puedo hacer mil y un recomendaciones. Pero yo sí te puedo decir que este banner vale la pena. Desde mi punto de vista, sí vale la pena. Si no has podido sacar a Faye, que es mi recomendación que saques por lo menos una. Porque es una unidad importante desde mi punto de vista. Pues bueno, si no la ha sacado, sacrifica, sacrifica esas ganas y sigue por ella. Porque de verdad es que es buenísima Faye. Pero, o sea, si yo te pudiera decir que si yo no hubiera sacado todavía a Faye y veía este banner. No hubiera invocado yo en este banner. A tal grado, imagínate, ¿no? Pero bueno, en fin. Es mi opinión. Cada quien, por favor, saque la suya en torno a mis opiniones, mi punto de vista. Y aparte, preferencias, ¿no? Porque no a todos nos gustan las mismas unidades y personajes, ¿vale? No todos tenemos el mismo estilo de juego. Espero te haya servido este pequeño video de Fire Emblem Heroes. Ahí haciendo una corrección a lo del directo de ayer. Y aparte haciendo las recomendaciones de este banner. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana con otro videíto. Ahí estoy jugando también Dragon Quest. Para cuando veas este video, muy seguramente vamos a estar casi casi ya empezando el directo. Del gameplay de Dragon Quest. Vamos a estar jugando ya todos los días en Twitch. Alternándolo también con Facebook. En la descripción del video ahí está la página de Facebook. En donde soy Diego Mon. En Twitch soy Diego Mon. Vale. Acompáñanos a jugar otras cosas aparte de Heroes. Que la verdad es que nos la pasamos muy bien. Ayer estuvimos jugando Pokémon Escudo y Espada. Y la verdad es que me la pasé yo muy bien ahí con ustedes en el chat. Así que, pues yo los veo por allá. Que estén muy bien. Nos vemos mañana con otro video de Fire Emblem Heroes. Porque seguramente mañana sale el datamine de Chrome. Y vamos a revisar y hacer el análisis de si vale la pena esta unidad. ¿Vale? Nos vemos, digamos, la guía definitiva ya. La decisión final. Los números, recuerden, sí importan. Y este perro seguramente va a tener un excelente y un ataque ahí muy, muy, muy ricolino. Estoy muy seguro de eso, ¿vale? Tal vez hasta una defensa muy ricolina. Pero bueno, no me fío del sec muy bien. En mi, digamos, en mi saber que, pues, en la forma base no es tan veloz. Y no es resistente. Así que, en eso no se vayan a decepcionar. Más sin embargo, sí esperen ahí un muy buen ataque. Y una defensa aceptable, ¿vale? Así que nos vemos mañana con el datamine. Que estén muy bien y saludos.